Después de que este jueves 27 se festejen los 500 programas al aire de Confrontados, el programa que conducen Rodrigo Lusig y Carla Conte renovará su equipo periodístico. En los próximos días, Ximena Capristo se sumará como panelista y su rol será comentar los entretelones de las vacaciones de los famosos. De esta manera, acompañará en el estudio a Paula Varela, Franco Torquia, Mimi Alvarado, César Jurisic y Guillermo Pardini. Punto. Por otra parte, Ciudad pudo confirmar que Ron en su arca abandonará el ciclo de espectáculos ya que se irá a vivir a Miami.